Bueno, voy a comenzar utilizando el péndulo sobre la foto de la Panini para hacer algunas preguntas y explicar las respuestas. Primer pregunta, ¿qué hago sobre la foto? Para medir la energía, si ella se arrepiente de lo que hizo, de haberse metido en una relación con el marido de Carla Luna. Eso significa no. Y es un no bastante fuerte. Ahí se está otra vez. No, ahí arranca de nuevo. Esto significa lo siguiente, que ella no se arrepiente. Ella es consciente que ha hecho mucho daño, pero ella significa toda la historia que vivió como una historia que al final la conectó con el amor, con el alma gemela que es este hombre y que valió la pena pagar el precio, haber generado mal karma, haber hecho daño, porque ella significa que todo lo que pasó fue en pos de haber encontrado el amor. O sea, este es el significado que le da a ella a esa falta de arrepentimiento. Ella está convencida, de acuerdo a la historia que se cuenta ella misma, que esto fue lo más adecuado, lo que debía pasar, como si hubiera estado escrito en el destino, y que ella, para encontrar el amor, no debía detenerse ante nada. ¿Y cuántas personas que ven este video, que la critican a Carla Panini, no piensan en el mismo nivel? ¿Cuántas piensan en el mismo nivel? ¿Cuántas no? Para consultas pueden entrar a mi canal, ahí tienen mi WhatsApp.